Existe la voluntad del Ministerio de Salud de apoyar la creación de un servicio de atención de urgencia primaria en San Javier. ¿Esa voluntad tiene que ver también con la disposición de recursos? Tiene que ver con la disposición de recursos que existen y nos falta la voluntad de acá de la comuna también para que juntos podamos avanzar en resolver de mejor manera las urgencias de salud. Se trata de una información que recibió el Consejo Municipal de San Javier. Los recursos para financiar un SAPO estarían disponibles. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? La verdad que yo no quiero responsabilizar a nadie específicamente, pero acá las autoridades de salud tienen que dar una respuesta a la gente de la comuna de San Javier. Este proyecto y este programa dice relación que en las comunas sobre 30.000 habitantes el gobierno de Chile tiene financiado este tipo de programas y este tipo de proyectos. Yo considero la verdad como autoridad comunal en una comuna que permanentemente no estamos quejando del tema de la salud, permanentemente no estamos quejando del tema de que no hay ambulancias, de que las autoridades encargadas del tema, y me refiero a las autoridades exclusivamente del tema de salud, no se hagan responsables y hagan que estos recursos se pierdan o se desvíen a otras comunas que la verdad no tienen la gran necesidad que tenemos hoy día en San Javier de este servicio de urgencia. Un tema que tiene larga data en esta comuna al que se suma la falta de ambulancias. Yo estoy absolutamente consciente que el hospital hace lo que puede, pero tenemos una sobredemanda en la urgencia. El promedio de pacientes que se ven al día es de 160 y hay días en que eso sube o baja un poco, pero eso da un margen de tiempo muy escaso para los médicos. De manera que tenemos que reforzar la urgencia, tanto hospitalaria, pero también en mi opinión hay que crear un servicio de urgencia primaria, para donde las personas lleguen primero para ser evaluadas, si se trata de una afección menor, ser medicamentada, evaluada, etc., y derivada de sus hogares, y si es más grave ser derivada de la urgencia del hospital. Sí, estando los recursos generalmente, la crítica es que no hay recursos, hoy día se ha descubierto que efectivamente hay recursos, insisto, hay un documento oficial en que desde el año 2011, las comunas que tienen sobre 30.000 habitantes pueden optar a este importante beneficio, que en el fondo es un beneficio para todos y todas las personas de San Javier. Realidad compleja para una comuna con más de 41.000 habitantes, su amplio territorio deja a muchos pacientes sin poder acceder a una atención. Muy diferente es la realidad de vecinos como Linares. Aparte de tener un hospital, tienen servicios de atención primaria de urgencia funcionando las 24 horas del día. Y el Ministerio de Salud considera que cuando una comuna supera los 30.000, ya tiene necesidad de un SAPU, para filtrar, para controlar un poco las urgencias, de manera que los hospitales lleguen a aquellas urgencias realmente graves. En ese sentido, la gente tiene que aprender, cuando uno tiene una dolencia menor, tiene que ir a los SAPU, y si es grave, y si es algo muy mayor, obviamente al hospital más cercano. Bueno, San Javier cumple con todos los requisitos para tener un SAPU, y cumple también con todos los requisitos para tener ambulancia en la atención primaria. Este es un tema que refleja muchas veces que no siempre los funcionarios son los mejores, que refleja que no siempre los funcionarios públicos son quienes se las juegan por la gente, porque encuentro que es el colmo, que hace tantos años exista este proyecto, y no se haya llevado a término, ya que, insisto, el hospital de San Javier en su minuto lo pudo hacer, hoy día lo puede hacer el CEFAN, no me cabe la menor duda que esto se va a conversar a nivel de consejo, y que se va a llegar a un buen puerto respecto al poder tener definitivamente un gran servicio de urgencia en San Javier, como se lo merece nuestra gente. Necesidad de mejorar la salud primaria o la responsabilidad de su administración. ¿Cuál de las dos es más importante? Es por ahora un enigma. Lo claro es que en el próximo Consejo Municipal será la misma directora del Servicio de Salud del Maule, la que presente el problema. ¿Cuál de las dos es más importante?